Las voy a contar una pesadilla. Bueno, para qué se las voy a contar si ustedes ya la vieron. Lo de la Chivas de Guadalajara. Dos partidos sin ganar en casa, cero goles. ¿Sigo? Pregunto, Pili. ¿Sigo? Toño, Alex, esto es preocupante. Porque estamos en apenas la segunda fecha de la apertura de 2022 y ya se está hablando de crisis en el rebaño sagrado. Que comenzaron con un empate ante Juárez, pero que el sábado en casa perdieron ante el Atlético San Luis. Entonces, así arrancan. ¿Qué pasó? ¿Qué cambios debería hacer Ricardo Cadena? Es su culpa. Y lo peor es pensar en el calendario que continúa. Van a poder sobrevivir. Y también tengo preguntas como, por ejemplo, si Santiago Ormeño podrá salvarles, el futuro de la Chofis. Es decir, Toño Rodríguez, hay mucho de qué hablar. Segundo encuentro sin ganar en casa, para colmo se escuchó el grito homofóbico en el estadio. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos de pesadilla. Te sigues asustando muy pronto para hacer lunes. No eres tú, no eres tú, Caro, y no me lo tomo personal. Son las Chivas. A mí me da mucha pena con Ricardo Cadena porque ese gran empuje con el que cerró la temporada pasada cuando llegó Interino se acabó la magia y él no es el principal culpable de esta situación. Es un golpe de realidad. Chivas no tiene un plantel para ser el equipo. Un equipo siquiera entre los mejores ocho de esta temporada. Ya tengo dudas si entre los mejores doce de esta temporada para meterse a la reclasificación. Ormeño va a ayudar. Es un jugador que te recibe, que sabe jugar de poste, que puede distribuir para los habilidosos que van por las bandas del Guadalajara. Pero el problema no es solamente el centro delantero. Es un problema de construcción de plantel y un golpe de realidad. Chivas no tiene un plantel realmente competitivo para esta temporada. Ay, Dios mío, eso suena muy duro. Cuando unas semanas antes de la apertura había expertos que daban a las Chivas de Guadalajara como candidata. Claro, hasta que se lesionó JJ Macías, Pili. Es que, a ver, ¿cómo están? Saludos a todos. Tampoco es que Macías era el gran salvador de estas Chivas, porque ya sabíamos que tampoco estaba en el mejor momento, más allá de lo que le vimos en pretemporada. Y tampoco Ormeño va a ser el salvador de las Chivas, porque a mí me gustó más lo que vi de Chivas contra Juárez, en donde dije, bueno, sí, tal vez les falta contundencia y tal vez con un centro delantero las cosas cambien. Alexis y diez más, ¿no? Pero lo que vimos ahora contra San Luis fue, ¿qué fue? O sea, no vi nada de nada, ni opciones, ni creación, ni siquiera asociaciones, ni defensivo, ni ofensivo. Y un jugador no va a llegar a cambiarle la cara a estas Chivas. Y como dice Toño, lo siento por cadena, porque no es el principal culpable. Y cuando vemos con quién se reforzaron para esta temporada, el oso se quedó en la banca, mozo entró de cambio muy tarde en el partido. Entonces, no entiendo exactamente qué quiere este Chivas. Y por más de que sea la jornada dos, esto es algo que ya se viene arrastrando y que lo veíamos venir. Los que dijeron que iba a tener una gran temporada o que sí tenía para competir, pues son muy optimistas y los felicito. Normalmente yo estoy en ese barco, pero ahorita, honestamente, me tengo que bajar. Mira, imagínate, y te está bajando apenas después de la segunda fecha. Ahora, tocaste una tecla importante, los refuerzos. Alex, contigo quiero ir con eso, el tema de Alan Mosso en el lateral derecho, el hecho de que no lo ha utilizado cadena como titular, ha jugado solo 70 minutos entre las dos fechas. También lo del oso González, que se ha quedado en el banquillo de suplentes. ¿Se está equivocando cadena con la utilización de sus refuerzos? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo más va a esperar para darle la titularidad a quien le corresponde? ¿O no tiene nada que ver con esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no lo sé. La verdad es que la titularidad te la tienes que ganar, por mucho que seas un fichaje nuevo, pero algo debe ver el técnico en los entrenamientos para que no los ponga de titular. Sobre todo me sorprende lo de Mozo, porque en el sistema que utiliza cadena de tres centrales y dos carrileros, parece el más adecuado para Alex de Pumas, que si tiene problemas en alguna faceta, en esa posición de lateral derecho, es para defender. Jugando de carrilero en una línea de cinco, en teoría estás más protegido y en teoría estás más orientado al ataque, que es la verdadera vocación de Alan Mosso. Entonces, me sorprende eso, que no lo esté probando de arranque. Lo que pasa es que, claro, el torneo acaba de empezar, tienes que incorporar poco a poco a los jugadores esa nueva idea y yo entiendo también que el entrenador, si no los ve preparados, no los utilice. Pero a mí, a ver, yo voy a dar una visión un poquito distinta. Me ha encantado la intro, esta de pesadilla en Chivas Street. Me parecía ver ahí a Freddy Krueger sacando ahí las manitas, pero yo creo que todavía es pronto. Son dos. Con sus rayas blancas. Exacto, en vez de rojo y negro, rojo y blanco. El jersey de Don Freddy. Pero son dos jornadas y yo creo que la posición de delantero centro, para este tipo de esquema que utiliza Cadena, que es el mismo que utiliza Atlas, necesitas un 9 potente, necesitas un Julio Furch que te permita saltarte líneas, que es el gran problema que tiene Chivas. Como no tiene un delantero al que enviarle el balón y que lo embolse y que genere segundas oportunidades, el juego se hace muy pastoso, no consiguen llegar al último tercio y yo creo que esa llegada de Ormeño le puede desatascar todo el engranaje ofensivo. Pero un Julio Furch, dijiste, ya se lo estás quitando al bicampeón, que estás insinuando, que estás insinuando a la expareja. ¿Te traes algo entre manos? No, lo que estoy diciendo es que necesitas a un 9 de este tipo, un 9 al que tú le puedas enviar balones largos desde la zona defensiva, porque hemos visto que Chivas tiene problemas para sacar el balón por el carril central. Por ahí no puede, porque los rivales, sobre todo San Luis, se le condensan y le obligan a salir por los costados. Y cuando llegan a los costados y tiran centros, pues Alexis Vega, que es un jugadorazo, pero no lo puede hacer todo y el juguario no es su fuerte. Entonces necesitas a un 9 que te fije a los centrales, necesitas que te trabaje, que te haga el mismo trabajo que te hace Julio Furch en Atlas. Otra cosa es que lo consigas, porque Furch en sí mismo es un sistema, pero que en este tipo de esquemas necesitas a un 9 de referencia, eso es evidente y Chivas no lo tiene ahora. No está convencido Alex con Ormeño, tú lo conoces bastante, Pili, porque, bueno, viene de León y cuando cadena... Más o menos porque ni jugó. Ah, bueno. Viene de allí. Eso iba a decir, pasó sin pena ni gloria por León. No tenías en el radar. Los de Puebla lo conocen mejor. Pero el hecho de que cuando cadena insinúa lo de las vinculaciones con este delantero peruano, así como que si fuese el salvador, realmente los puede rescatar. A ver, yo creo que las opciones que tiene Chivas son tan cortas que estamos cayendo en el tema de Santiago Ormeño. Ojalá hubiera pasado por el León con la cuota goleadora que le dimos en Puebla, sobre todo en las últimas temporadas. Yo creo que hoy no veo a Santiago Ormeño como ese salvador, como les dije hace rato. Y aunque dice Alex sí que puede destrabar el tema ofensivo, bueno, hay otros temas que se necesitan destrabar en Chivas, porque no solamente es el tema ofensivo. Vimos en defensa la mala marcación que tuvieron en el partido anterior, cómo esa conexión en medio campo tampoco existía. O sea, creo que sus problemas pasan más que el centro delantero, aunque sí, es cierto, necesitan a un hombre que termine de culminar esas jugadas que por lo menos en la jornada una le vimos contra Juárez y que no pudieron llegar porque ni el mismo Alexis las pudo concretar. Pero para mí, Ormeño, hoy es la opción que quedó de las muchas opciones que hablamos durante dos semanas. El tema es que el no haber podido ganar en casa, es el único de los equipos grandes del fútbol mexicano que pudo arrancar sus primeros dos compromisos del nuevo torneo en casa. Y contra rivales, bueno, asequibles. Juárez, ahora San Luis, no poder conseguir victorias y se viene Santos, Toño. Claro, tienen una semana para prepararlo, pero Santos es un equipo bueno que viene jugando bien al fútbol. Esto como que es mucha presión tan pronto. Sí, Santos está demostrando buena autoestima. Yo ahí pondría un asterisco con Atlético de San Luis. No es un flan el equipo de Jardín. Cerraron jugando muy bien la temporada pasada. No me sorprende que del lado de San Luis que hayan ido a ganar a Guadalajara. Bravos es otra historia, claro, porque Bravos es un equipo que tuvo tantos cambios desde la dirección técnica que estaba visitando. Cambios también lo platicamos la semana pasada en su columna vertebral. No era un equipo tan hecho, un equipo tan trabajado y Chivas sí debió aprovechar ahí, pero el dato que a mí me espanta más en esta pesadilla de Freddy Krueger del Guadalajara es déjate tú de los cuatro grandes. Ahí estás haciéndoles un favor porque lo estás acotando en un universo de cuatro. Vámonos a los 18. El único equipo que no ha notado en esta temporada de jornadas es Guadalajara. En un arranque de temporada que estamos promediando arriba de tres goles por partido. Todos han puesto su parte, menos la Chivas. Y yo entiendo lo que dices, Alex, pero no es una pieza, pues. No va a ser Ormeño el que solucione todo esto. Mier no ha sido confiable, el Pollo no ha sido confiable, Chivas no tiene portero desde que León se llevó a cota. Esa es la realidad. No tiene un portero de la dimensión del club que es el Guadalajara. Y esos son problemas que no vas a tapar con Ormeño. No, yo no digo que Ormeño venga a solucionarlo todo, pero que sí que pueda aportar mucho porque en este sistema sobre todo de cadena que ya lo utilizó la temporada pasada cuando cerró, con los tres centrales y los dos carrileros, si no tienes a un nueve de referencia, pierdes mucho porque obligas a Alexis o incluso al Piojo Alvarado en las segundas partes que juegan los dos como doble punta, obligas a buscar que peleen los pelotazos, obligas a Alexis a tener muchas caídas a banda, obligas prácticamente a que tenga que recibir a Alexis Vega, tenga que driblar y que sea él lo único que genera en Chivas. Entonces, si tienes a un delantero centro y da igual si es ormeño o si, pero de ese tipo, obviamente, tener un perfil de jugador que te juegue de poste, como dices. De esas características correctas, porque he estado viendo los dos partidos esta mañana de Chivas y el problema que tienen es para generar juego. Cuando al rival se le cierra, sobre todo al Atlético de San Luis, la salida desde atrás la tienen controlada porque juegan con tres centrales y ahí siempre hay superioridad, pero cuando tienen que dar el paso al centro del campo no pueden por dentro y tienen que derivar el juego por fuera y ahí se acaban perdiendo todo. Entonces, si tienes a un delantero centro que tenga esa capacidad para embolsártelo, puedes jugar más directo como hace Atlas y si te la gana el delantero centro, perfecto, porque ya te la deja de cara y si no, te la va a pelear para que existan segundas jugadas y que tenga Alexis Vega o el Piojo Alvarado la posibilidad de que le caiga un rebote ya en el último tercio y eso te ahorras pasar por dentro, por el peaje de la construcción. Por eso te digo que sin ser la panacea y sin ser el crecepelo universal, pero sí que te va a hacer cambiar la cara sobre todo. ¿El crece qué? ¿El crece qué? El crecepelo. Ah, muy bien, muy bien. El que tú usas, ¿no? ¿Te imaginas que descubrieron el crecepelo hablando de chivas? Afortunadamente nosotros no lo necesitamos, Alex, pero habrá muchos compañeros que sí, si quieres dar ese secreto. No, 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 yo lo guardo aquí. Por favor. El secreto quizá necesite Ricardo Cadena. Oigan, el futuro de la Chofis, ¿alguien sabe algo de eso? No, pero yo tengo una pregunta. Hablando de sumar, yo hubiera pensado, ay, perdón, hablando de sumar, yo hubiera pensado que un jugador como la Chofis podría sumar también a chivas, ¿no? Porque le hemos visto, hablando de la creación y hablando de jugadores que pueden aportar un poco a la ofensiva, pero bueno, yo no soy parte de esa directiva, yo no tengo contacto con Amaury Vergara y si ellos dicen que no, levanta ese teléfono y vamos a ver qué podemos hacer al respecto, hay que salvar a las chivas de Guadalajara. ¡Gracias!